Este canto se llama No hay nadie Como tú, no hay nadie en este mundo Como tú, Jesús, no hay nadie Como tú, no hay nadie, no, Señor Como tú, el que da la vida Por sus amigos, el verdadero, el único El que sabe amar y perdonar El verdadero, el único No hay nadie en este mundo Que me ame como tú No hay nadie en este mundo Como tú, Jesús, no hay nadie como tú No hay nadie, no, Señor Como tú